El jockey profesional Carlos Ludeña retorna a la actividad hípica desde este viernes 24 de marzo, luego de que un serio accidente lo alejara de las pistas por poco más de tres meses, tras sufrir una fractura en la tibia y el peroné durante la octava carrera del jueves 8 de diciembre. Han recuperado al 100%, han sido tres meses que se han pasado relativamente rápido, pero bueno, feliz de volver y con ganas de reaparecer. El pecas Ludeña se muestra totalmente recuperado en las mañanas de aprontes y se mantiene entusiasta, así como agradecido con las montas que tiene para este fin de semana. Felizmente los preparadores me han dado la confianza para correr unos caballos de mucha opción. Están Némesis por el que me ha dado Augustito Olivares, el propio Alfonso también me ha dado Bermango, Manzanares que tiene bastante opción. Les agradezco por la confianza que me están dando y esperemos reaparecer ganando. Además, Carlos conserva muchas expectativas frente a las próximas competencias en las que formará parte, ahora como monta preferencial, del Estud Aurora. Tengo que agradecerle bastante a Javier O'Garrón, al propietario, por la confianza que me da. Mi proyección con ellos es ganar las coronas, creo que es lo más importante para cada propietario y jinete. Y esperemos que las cosas salgan bien, lo importante es que los potríos tengan salud. Y bueno, paso a paso vamos a ver cómo van evolucionando y esperemos ganar todo lo posible.